¿Qué es el teatro de la ciudad? Hay 300 localidades que no se encuentran todos los días hoy en el país. Los teatros que hay son teatros del siglo pasado y casi todos fueron hechos por colectividades españolas e italianas. Y ahora estamos teniendo teatros hechos por los argentinos. Tenemos que agradecerle entonces al Intendente Germán, querido Germán, muchas gracias. Yo hace ya años que resuelto que a todos los lugares que visite mi país, donde la gente me mantiene, para que yo me pueda expresar, dejar algo más que la fantasía de un sueño que un día se borra, que es la imagen de uno. Dejar algo que eternice la presencia. Es una pretensión fuerte, pero qué mejor que un árbol, que como digo yo, le va a dar sombra a un peregrino. Ha plantado un olivo donde reza una frase que él cuenta, que siempre la dice, que es, ¿no? Donde la metáfora es que muchos trigos hacen un pan y la verdad que ese mensaje de trabajar todos juntos, unidos para hacer algo bueno, en este caso el pan que es el alimento, en el caso nuestro que es la cultura, que también es el alimento para el alma, para la mente, para la sociabilidad, para la vecinalidad, como dice nuestro Intendente. Me parece que nos ha dejado una linda enseñanza y ha sido un acto, la verdad que grandioso, porque aparte tuvimos la causalidad de encontrarnos con el grupo del taller de quichos, que se da acá en la Casa del Bicentenario, dentro de las actividades de la Dirección de Cultura, y bueno, intercambiaron saludos en quichua y en castellano, y la verdad que fue muy emocionante. Gracias.